¿Usted es ganadero de profesión? No, de nacimiento, de costumbrista, de lo que hacían los padres, los abuelos, los tíos. De profesión no, yo soy abogado y mal abogado, pero no ejerzo ni ejercido y me dedico a eso al campo. Y sé de zootecnia, veterinaria y agronomía, empíricamente, porque he leído. Mi formación sale de la revista Carta Ganadera, que sacaban el banco ganadero de la época, desde 1960 aproximadamente. Yo tengo toda la colección de esa revista y yo fui leyendo, leyendo ahí y ahí me formé, en la cultura ganadera y agropecuaria en general. Hay que tener mucho conocimiento del agro en la parte pecuaria para poder ser ganadero, en la parte agraria para poder ser buen ganadero. Pero la pecuaria se va bien o le va bien a uno en la pecuaria si uno es agricultor, en alguna mínima parte. Mi papá es un hombre que respira leche, respira ganado, respira ganado según, ama el ganado, ama el campo. Es un apasionado, es un estudioso. Desde que abre el ojo hasta que se acuesta, piensa en ganado. Y cómo hacer, qué hacer, dónde ponerlo, cómo explotarlo, cómo mejorarlo, cómo promocionarlo de forma positiva y asequible para sus compradores. Es totalmente el pionero y el que impulsó la lechería cebuina en Colombia, que es el ganado guirlechero y el ganado gucerá, para darle unos litros más de leche al campesino en sus fincas para obtener un excedente y poderse vender y tener un ingreso adicional de la cría. Desde pequeño, arriaba ganado en una finca en San Carlos de Antioquia de niño. Íbamos por vacas a recogerlas, el potreo palordeño, y el tío nuestro, Jesús Parra, las llamaba indias, la vaca india. Y eran unas vacas cachudas, que eran gucerá, y habían llegado por allí, no se sabe, yo nunca pude saber, porque tampoco mi tío sabía de dónde eran procedentes, él las había comprado en la feria de Medellín. Se gastaban ocho días para ir de Medellín a San Carlos, arriándolas por caminos de herradura. Y desde ahí me gustó, porque eran muy nobles, muy resistentes a todo, a la garrapata, al noche, y fuera de eso eran lecheras. Digamos que yo empecé en el año 78, y empecé pensando mucho en los cebuinos lecheros, por lo que leían las revistas, tanto colombianas como brasileras. Y comencé a comprar en la ABS y a encargarle a los colombianos que iban a la feria anual de Uberaba, a encargarle semen. Yo empecé con toros que ya la gente moderna no sabe ni qué son, ni cómo eran, ni qué tan importantes fueron en la genética cebuina lechera, como oriente morcego, como abahete viejo, en guir, no en gucerá, que ahora hay un abahete en gucerá muy importante. Oasis hábil, ese Oasis hábil fue fundador de las ganaderías brasileras de leche, gallolao, tanto abuelo como padre y como nieto, a trabajar con toros como el Lor, como Justo, como Juay. Sí, toros viejos, que los muchachos que ahora trabajan en esto no conocen y que fueron verdaderamente los fundadores de la ganadería lechera del Brasil. Toros importados por Celso García Cid, en 1961 de la India, tal vez la importación más importante de genética india, guir, al Brasil. Celso García Cid, entre otras cosas, tiene un monumento en honor de él en la provincia de Bagnagar, en la India, yo lo conozco, porque los indios han vivido agradecidos porque ese hombre impulsó el comercio entre la India y el Brasil. Pero pues mucho antes de eso hubo gente que desde 1887 importó ganados al Brasil, cebuinos, lecheros, guiri, gucerá. El gucerá es de 1887 y el guir desde 1910 más o menos. Y todo ha sido muy importante, eso ha sido un movimiento migratorio bovino a América de una importancia inusitada, tan importante es la tradida de ganados de la India y tan buenos fueron, tan bien escogidos, que hoy en día ya Brasil, hace tres meses concretamente, hizo exportaciones de Brasil a la India, de donde había venido el ganado. Yo soy más guceratista que guirista, pero el guir es una realidad, se comercializa mucho, el país está ahora enamorado del guir por las producciones de leche, la rusticidad de las hembras, las apariciones y ganado muy noble, muy productivo, es excelente y se combina mucho con todos los tauros. Cruzar guir con hosten es un negocio excelente, muy rentable, excelentemente rentable. Las guirolandas ahora valen mucha plata en Colombia. Y eso fue un cruce que yo posicioné, porque aquí lo hacía mucha gente empíricamente y sin saber qué era lo que estaban haciendo. Y aquí había guirolandas en el país antes de 1992 y buenas, pero no sabían qué eran y cómo se obtenían, era todo al azar. En cambio, yo posicioné ese cruce, lo desarrollé y hoy en día es un pilar de la economía pecuaria nacional. Y en Gucerá, como le dije ahora, pues desde niño trabajé con vacas gucerá, arriaba vacas gucerá ajenas y ordeñaba vacas gucerá ajenas. Y desde ahí me enamoré, cuando tuve la oportunidad traje a Ibérico en 1992, toro probado positivo a leche, que después de 20 años de haber llegado a Colombia, todavía está en el ranking mundial de leche, con 66 puntos, kilos de leche más, positivo, y no lo han podido sacar del ranking. Ni los toros nuevos, ni todos los aventajados, no lo han podido sacar del ranking mundial. Es probado positivo a leche y sigue vigente. Y ya murió hace 10 años, aquí en Colombia. Un veterinario me lo dejó caer en un brete y se partió el fémur y yo, busqué consumirlo, y ahí está, yo traje un toro, es la única persona en Colombia que ha traído toros vivos, positivos, probados a leche y con más mérito, cebuinos, ha sido Gabriel Puerta, ha sido yo. Yo traje a Bombay Dos Pozoes, a Estilo de Brasilia, a Incisivo de Brasilia, a Júpiter, a Fantoche, y traje nada menos y nada más que a Radar Dos Pozoes, el toro más importante del mundo, en genética. Tiene un toro por encima de él en leche, que es Zanzao, pero Zanzao no tiene el mérito genético que tiene Radar. Radar es un monstruo para producir genética y transmitir leche. Zanzao es un monstruo para producir leche, pero no produce genética. Yo lo traje en 1992 del Brasil y traje, como le dije ahorita, que toros probados positivos a leche, que salieron probados en la primera batería de toros probados en Brasil, por Embrapa. Y me los vendieron antes de que salieran probados. Cuando salieron probados positivos a leche, ya estaban en Colombia y eran los brasileros que me lo habían vendido, rogándome que se los devolviera al Brasil y me daban hasta cuatro veces el valor que yo había pagado por ellos. Pero no, eso se quedó acá. Pero también tengo que decirle una cosa bien grande. Siendo yo el padre del guir en Colombia y el que ha enseñado a utilizar esa herramienta genética para el trópico estil, también hay mucho el novismo. Todos los grandes criadores de guir ahora, que ya inclusive hay gente que cría guir aquí en Colombia y me superan a mí porque tienen atos pequeños. Yo tengo un ato de más de mil vacas. Entonces yo tengo que poner también cuidado al volumen. Le tengo que poner cuidado al volumen. Y resulta que el guir que yo traje probado positivo a leche no se utiliza porque hay el novismo de ir a comprar semen de los últimos tres, cuatro o cinco toros que salen cada año probados positivos a leche y que se colocan en el ranking en muy buenas posiciones, en los diez primeros puestos. Entonces es una romería a traer semen y embriones de los primeros toros probados en Brasil cada año, como era también el novismo y el afán de ir a traer brahman de Texas cada año, inclusive animales vivos, hasta que el Estado prohibió la traída de esos animales vivos. Y mire usted la contradicción tan grande que tenemos los seres humanos. En Colombia todos los que trabajamos con brahman, porque yo también trabajo con brahman blanco y brahman rojo, y decimos que tenemos el mejor brahman del mundo, pero cada año vamos a traer semen a Houston. Y aquí por allá, por ahí creo que han mandado algunos poquitos. Pero no se exporta nada. Yo soy menos brahmanista que muchos seudistas de Colombia. Aquí hay gente muy importante brahman, ¿cierto? Entonces nunca han exportado nada. En cambio yo, que soy más nuevo y que soy grita y gusaratista, mandé en 1998 90 vacas al Brasil exportadas legalmente y 15 toros. Y el brahman que hay en el Brasil fue de Colombia, no fue de Estados Unidos. Al Brasil llevé en 1995 más de 15.000 dosis de brahman. Y yo vendía ese semen a 5 dólares de la pajilla. Cuando los americanos se dieron cuenta que yo vendía semen de brahman en Brasil a 5 dólares, bueno, y lo vendieron a un dólar. Entonces me tumbaron, me tuve que venir. No volví a vender. Así es, el marketing, los americanos. Y eso no lo han hecho los brahmanistas, por ejemplo. En cambio los guiristas, donde tuviéramos pruebas de progenie, es decir, genética certificada como la tenemos, genética muy buena, que la tuviéramos certificada. Y aún si tuviésemos brahman certificado, certificado por entidades oficiales, no por las asociaciones, porque eso sería muy parcializado. Estaríamos exportando grandes cantidades, porque Colombia tiene genética para exportar. Colombia no tiene carne ni leche para exportar. Aquí cada que exportamos un kilo de carne, pues exportamos un kilo de leche al exterior. Estamos exportando el cerebro de los niños colombianos, porque los niños no están consumiendo ni leche ni carne. Hace 30 años consumíamos 28 kilogramos de carne per cápita, año. Ahora consumimos 16, 17. O sea, vamos para atrás en vez de ir para adelante. Le voy a dar un dato estadístico para ver la importancia de lo que estamos haciendo nosotros para el futuro. En Colombia la leche que se extrae diariamente la dan 4 millones y medio de vacas mestizas, de toda clase. Y reemplazar esos 4 millones y medio de vacas por vacas superiores, guirolandas, gusolandas, animales más, con más genética conformada para producir leche. Reemplazar esos 4 millones y medio de vacas nos demoramos 250 años. Entonces, como mínimo, tenemos ahí 250 años para trabajar. Nietos, bisnietos, tataranietos, lo que quiera. Hay que trabajar, porque esto no es gratis, esto hay que trabajar. Y hasta ahora lo que hemos hecho los ganaderos en Colombia, en todas las épocas, y para que no hablemos de la independencia desde 1810, lo hemos logrado aún contra los designios del Estado. Hemos trabajado en contra, inclusive, del querer de los gobernantes de turno. Y contra todos los factores de violencia que ha habido desde 1810 en el país. Porque como aquí se habla de la guerra de 50 años, cuando la guerra no es 50 años, aquí ya vamos en guerras dos siglos y piquito. Aquí no hemos tenido paz desde la época de la independencia, yo no sé antes. Pero no han sido sino guerras civiles y problemas y todo. Y sin embargo, hemos hecho cantidad de cosas a los ganaderos muy buenas, muy buenas, muy buenas. Aquí hay Hostel, Normando, Pardo, Cimental y Seguinos de la mejor calidad de cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de eso en Colombia? Y eso lo ha logrado gente. Un tipo como Julio Rebolledo, ese hombre dejó una historia en pecuaria que es muy difícil superar. Muy difícil superar. Pero también un tipo como Humberto Espinosa, de esa gran ganadería de San Rafael en Caucasia, a quien yo le enseñé de transferencia de embriones en 1996, cuando él vio a la vaca, se amelita, con 17 crías en el año. Y que nadie sabía que eso era de transferencia de embriones. Y uno decía, la lavé, lavé la vaca y le saqué esos 17 embriones. Y Humberto me oyó eso, que Puerta me dijo que había lavado a esa vaca, pero a mí me dio pena preguntarle a Puerta si había sido con qué clase de jabón. Y él le dijo a un veterinario en Caucasia que había visto eso y que Puerta le había dicho que la había lavado. Y todos los dos eran ignorantes sobre el tema. Después él entendió que lavar era extraer embriones desde el útero y desarrollarlos en una receptora, en otro animal que prestaba su vientre, hasta que se desarrollara con los 285 días y naciera. Y ahí fue, y hoy en día es la persona que más transferencia de embriones hace en Colombia. Él, individualmente, con todas las razas. Me parece que un poco desordenadamente, pero con mucho entusiasmo. Es un gran ganadero, Humberto, gran negociante. Él podía hablar de lo que yo le enseñé. Él empezó así. Don Gabriel Puerta Parra es una institución en Colombia. Es un hombre que ha trabajado desde hace muchos años en la raza guirigusera con éxitos extraordinarios. Un hombre para copiar. Un hombre íntegro. Un hombre ganadero. De principio a fin. Es uno de los gestores, yo creo que es el principal, el primer gestor, el primer hombre, de los primeros hombres que trajo ganado guirigusera a Colombia del Brasil, junto con la raza gusera. Para mí es el hombre más importante que hay en la ganadería, en la raza guirigusera en Colombia. Tengo dos anécdotas con él. Son largas, pero las voy a abreviar. La primera fue en una feria en Pereira Nacional, cuando le conocí una vaca que llamaba la camelita, como con trece hijos. Y resulta que eran embriones. Yo me impresioné y decía, pero ¿cómo trece hijos de una sola vaca atacada? Entonces me decía don Gabriel, mijo, es que son embriones. Y le decía yo, don Gabriel, ¿y qué son embriones? Le grito, es que se lava la vaca. Y le dije, ¿con qué lavan la vaca, don Gabriel? Vea, consiga cinco vaquitas que yo le mando al veterinario para que le lave. Cuando me vine para Medellín, en el escenario, todos los días iba yo al corral a ver la vaca con los trece hijos. Y todo el mundo se reía de mí porque yo estaba loco. Yo no creía lo que estaba viendo. Incluso cuando salimos para Medellín, le dije a la señora mía que yo iba a hacer eso, que iba a conseguir cinco vacas y que las iba a lavar. Y me dijo, no sos capaz. Y le dije, ¿qué capaz don Gabriel Puerta no ser capaz yo? Y así fue, me fui para Santa Fe. Entiendo que a don Luis Amor le compré cinco vacas esa semana. Y ahí rapidito, rapidito empezamos a lavarlas. Todo eso lo debo a la vaca don Gabriel Puerta Parra y a don Gabriel en Pereira. Y otra anécdota que tengo, que es la mejor, la más reciente. Es que hace aproximadamente tres años, tres años y medio, tres años, en una feria en Bogotá. Estaba de moda, ya se oía mucho ronrón de radar. Y él tenía el semen porque él fue dueño del propietario del toro. Y le dije, don Gabriel, nos fuimos a conversar. Le dije, don Gabriel, ¿cuánto vale una pajilla de radar? Me dijo, vale treinta. Y le dije, ¿y por qué no me vende la pajilla y me vende la aspiración de las mejores doce vacas? Y me dijo, don Negrito, ni le vende la pajilla ni le vende la aspiración. Vaya la beso. Y yo no fui capaz. Después me llamó, después me llamó y mandé a los veterinarios a aspirar las vacas. Y con mucho éxito. En el momento ya hemos hecho entre los dos, entre 450 y 500 hijos de radar. Que están nacidos y están en el vientre. Que son embriones que hemos colocado. Y ese guirigusera que se trajo del Brasil. Ha sido básico. Porque esto se está llenando de guirigusera. Porque la gente busca la lechita. ¿Por qué la lechita? Y con animales que sean resistentes. Y más ahora con el cambio climático. Resistentes a todos estos cambios climáticos. Y entonces le sacan la misma lechita posiblemente que la que le sacaban a las vacas criollas. O incluso a vacas brahman de esa línea AA que brahman que daban buena leche. Que se acabaron en el país también. Con el cuento de unas líneas de brahman que trajeron para exposición. Y acabaron con la leche del brahman. De las vacas brahman buenas que había en Colombia. Y resulta que yo traje ese guirigusera. Y ahí está dando leche. Y da una lechita más que la que daban las anteriormente. Es que esas siete colores dan más. Dan más. Y de mejor calidad la leche. Porque es que no solamente la cantidad de leche. Y no la calidad. La calidad. Y resulta que esa calidad de la leche ha estado viniendo también. Se ha venido imponiendo en las pasteurizadoras. Porque ya la leche en el mundo la pagan es por proteína. No por grasa. Porque ya a las mujeres no les gusta tener gordito. Ni nada de esas cosas. Entonces andan detrás de lo que no tenga grasa. Y ese ganado que traje yo. Calmó esas expectativas. Y la leche cada rato uno oye esas críticas de que están importando leche en polvo. Que están embarrando la producción de leche de Colombia. Que la están sustituyendo con la importación de leche. Pero la gente sigue comprando animales de leche. Yo aquí vendo semanalmente animales tipo leche. Tipo leche no. De leche. Cruces. De hoste con gusera o de cruces de hoste con guir. Y a alguien yo le decía. Hola hombre. Nosotros como trabajamos con estos ganados pendejamente. Si es que la leche está muy barata. Y me contestó un tipo montañero que escasamente sabe leer y escribir. Creo que hay materias de kinder. Y me dijo una cosa muy importante. La leche no dará plata pero atrasa el infarto. Entonces hay que trabajar con eso que atrasa el infarto. Hay que trabajar con eso. Yo quedé convencido y sigo trabajando con eso. Y ahí seguimos trabajando. La platica de la leche viene cada 15 días, cada 8 días. Y es muy buena porque uno se lleva a una mujer a parir al pueblo rapidito. O una enfermo. Muy enfermo a tratarlo. Hay platica siempre en el bolsillo. Es la caja menor en tierra caliente. En tierra fría pues es industrialmente explotada y sirve para otras cosas. Pero en tierra caliente es la caja menor. Y esa leche es bendita. Distinto al que engorda, al que seba. Que no ha sabido hacer escalas. Y casi nadie la sabía hacer. O si la saben de hacer, les da pereza de hacerlo. Y entonces en leche la utilidad viene cada... La utilidad, la renta llega cada 15 días. En cambio en ganado de seba llega cada año. O cada año y medio. Cuando vende el ganado gordo ya debe en la farmacia veterinaria más de la mitad del valor del ganado que he vendido. Entonces es plata que llega muy tardía. Las utilidades son muy retrasadas. En cambio la leche es muy anticipada. La rentabilidad. La lechita es buena. Con eso nos mandaron los papás de nosotros toda la vida a estudiar. Con eso se pagó escuela, colegio, universidad y hasta especializaciones en el exterior. Aquí hay que innovar mucho. Aquí hay que innovar. No solamente esos ganaderos viejos sino también los nuevos. Estamos todos los días viendo a ver qué más hacemos importante para el país y para nosotros. Porque definitivamente pues importa la platica que le entre a uno. Porque esto es un costo muy alto en los fincas. Y el futuro que tenemos es bueno, los hijos. El futuro no es malo. No hay que estar lamentándose. Gracias. 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 Gracias.